Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hay luna llena, hermosísima luna llena sobre Caracas, sin nubes, espectacular noche tropical, como todas las noches del año en Caracas, gracias a Dios. Y, me imagino, el placer que debe ser estar navegando ahora en el Bravo Eco con semejante luna. Pero, en todo caso, vamos a aterrizar ahora en la realidad contundente de lo que pasa en las zonas críticas, donde están los acontecimientos realmente en pleno desarrollo, en nuestra contaminada y única nave espacial. Y, desde luego, el tema, la piedra de toque aquí es la situación por la que pasa Siria. También, el interés del señor Netanyahu por irse a una guerra con Irán, las opciones diferentes que plantean los aliados del ámbito de la OTAN y fuera de la OTAN, y las repercusiones que esto tiene y puede tener en un año electoral en Washington, donde Obama busca la reelección y donde los principales representantes de todas las asociaciones judías y pro-israelíes y, en todo caso, pro-sionistas, porque ahí juegan a ver quién es el que saca más influencia y pone más cosas sobre la mesa para presionar a Washington. Es un poderosísimo lobby que decide la política exterior del Medio Oriente. En el ámbito, decía, de un año de reelección, por supuesto que ha entrado y ha calzado muy bien la argumentación de Netanyahu respecto a la necesidad, según él, y los planes lo tienen hace años, de atacar preventivamente a Irán, y los que tienen dos dedos de frente y los pies sobre la tierra, no necesariamente tierra santa, sino todo el planeta, advirtiendo que eso podría generar una reacción en cadena, de consecuencia absolutamente nefasta. Mensaje un poco exquisito, según algunos toscos, según otros, Netanyahu ha dado a conocer que le regaló a Obama el libro de Esther. El libro de Esther habla de un nacionalismo tosco, feroz, directo, y habla del tiempo, de la convivencia no siempre amorosa entre persas e israelíes. Debo decirles que cuando estuvimos ahora en Teherán, comprobamos que había libertad de cultos, y que había, la información oficial es que hay trece sinagogas funcionando sin problema en Teherán. Pero en fin, cada quien lleva agua para su molino, y esta frase parece que no nos abandona en estos días, pero el molino sigue girando y sigue llevando agua. Ahora, ¿qué muele esa piedra de molino? Está por verse. También hay frases bíblicas sobre las piedras de molino, pero vamos a dejarla hasta ahí. Los movimientos hoy eran muy interesantes. Llegaba una delegación de alto nivel de la República Popular de China, y esto representa otra jugada importante en Damasco, porque recordemos que al fin usaron el derecho de veto en Moscú y Beijing. El enviado especial Li Hua Xin dice, la visita presente de China es una nueva ronda de esfuerzos diplomáticos para jugar en forma positiva y constructiva para encontrar una solución pacífica a la crisis de Siria. Bueno, al fin, alguien lo dice, y con el peso específico de China. Soleiman Sarra, director del Departamento de Asia de la Cancillería Siria, le dice, le damos la bienvenida a esta visita. Obviamente, traen una propuesta de China para resolver la crisis en Siria. Respetamos los esfuerzos hechos por los amigos chinos. Creemos en los esfuerzos positivos y en el interés de ambos países. Lo cierto es que, tal como se esperaba, China y Rusia están jugando un rol de contrapeso a las potencias hegemónicas que quieren cambiar el mapa de todo el mundo árabe, sin duda. Y lo cambiarían a la medida de Estados Unidos y de Israel. El enviado especial, la Siria Li Hua Xin, dijo, clarificando nuestra visión sobre lo que está ocurriendo aquí, es la primera parte de lo que esperamos de mi visita. La otra meta es visitar, a través de la corriente situación en el país, recorrer y tener encuentros que nos expliquen y también poder explicar la visión de China de lo que es nuestra propuesta. El funcionario chino indicó que su visita es parte de los esfuerzos positivos y constructivos de China para hallar una solución pacífica, pacífica a la crisis de Siria y le salen al paso a los intentos guerreristas. La gente en la calle tiene claro esto. Y hay un residente de Damasco no identificado que dice, es de lo más importante que China y Rusia estén en frente y en contra de una intervención extranjera. Es una muy buena posición que nos permite a todos demostrar lo que está ocurriendo internamente. Vemos países buscando intervenciones externas. Esperamos que el conflicto termine y que sea los medios pacíficos lo que se impongan. Otro residente no identificado dice, esa es una hermosa idea, la gente se concentra en trabajar, todo el mundo va a tratar de que haya una vida normal aquí, y la gente no está asustada. Lo que queremos es una vida segura y continuar y salir de esta mala situación. El ministro de Comercio de China, Chen Dieming, también en vez de Beijing, tocaba el tema y decía, tenemos una adecuación a las circunstancias, y hemos evacuado a la mayoría de los trabajadores que están en Siria, se refiere a los chinos, ¿no? Y nos queda solamente un centenar de personas que hemos dejado detrás para preservar los proyectos, trabajar en los campos y en el equipamiento. Y volveremos, volveremos a esos proyectos en cuanto la situación se estabilice y las condiciones sean pacíficas para continuar contribuyendo al desarrollo de Siria. Esa es nuestra vocación. Mientras tanto, en el ámbito del tema, en Damasco también, se reunía el enviado de China, Yivashin, con los reporteros y con gente de los diferentes niveles. Ali Haidar, el jefe del Partido Nacional Social de Siria, decía, Cualquier iniciativa foránea que proponga visiones de cambio y que traiga métodos para estabilizar lo que estamos viviendo es interesante. La oposición no se rehúsa a ninguna interferencia en esta materia. Los chinos tienen una iniciativa clara y dice que solamente los sirias son los que deben establecer el cambio y con sus propios méritos. Y este es un punto fundamental y estamos de acuerdo con la iniciativa y esperamos un feedback no solo en estos puntos, sino en todo lo que se está moviendo en esta agenda. Y luego se reunió con el canciller Walid Al-Mualim y dijo el visitante, estoy muy agradado porque su excelencia, el canciller Walid Al-Mualim, ha expresado la bienvenida a estos seis puntos de nuestra agenda, de nuestra visión sobre lo que desde el lado sirio son posiciones que esperamos hacer oficiales y queremos colaborar en ese sentido. Y le han dado la bienvenida a esta iniciativa nuestra. El ministerio dijo oficialmente que no se oponían a la participación de cualquiera en los asuntos internos de Siria si respetaban su soberanía, pero de ninguna manera bajo el pretexto de cuestiones humanitarias, con lo que le dio un tiro por elevación a Washington en esto y a sus aliados más cercanos. Y dijo, China no aprueba la intervención armada ni la presión para un cambio de régimen en Siria. Y cree que eso es una amenaza. Bueno, China sigue exhortando a todas las partes sirias a cesar la violencia e iniciar el diálogo. Y por lo que respecta a Damasco, la enviada del ámbito humanitario de Naciones Unidas, Valerie Amos, ha visitado Siria también en un intento por convencer a las autoridades de que ayuden a levantar las restricciones para que sin estas restricciones llegue la ayuda humanitaria que desean enviar a las varias zonas afectadas por los combates que han tenido lugar allí. Amos, quien llegó el martes por la noche a Siria, realizó una visita de evaluación al barrio de Baba Amar, según la agencia Xinhua. Khalida Arixusi, jefe de la sección de operaciones de la Media Luna Roja Siria, dijo que la visita tuvo como fin evaluar la situación en el lugar y no distribuiremos ayuda hoy en Baba Amar hasta que se encuentre un panorama más claro de cómo hacerlo de la mejor manera. Mientras tanto, en Ginebra, en Suiza y en Ankara, en Turquía, seguían los temas dentro de la agenda. El relator sobre la tortura de la ONU denuncia que no le dejan visitar a los presos de Guantánamo y se trata del relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, sobre tortura, tratos degradantes y crueles. Y explicó este miércoles que sigue esperando la respuesta que le permita visitar y entrevistar a los reos encarcelados en Guantánamo, así como los otros temas de la gente internacional. Aquí hemos tenido algunos testimonios en video. Yo apoyo la llamada del alto comisionado de las Naciones Unidas, Nabi Pillay, y quiero decir con esto que la información que dispongo nos muestran un patrón de conducta de tortura y crímenes contra la humanidad. Al menos en principio es una amplia justificación para que la Corte Criminal Internacional tenga jurisdicción e investigue esto. Pero también sé, en el caso de Siria, que solamente puede ocurrir si el Consejo de Seguridad se refiere el caso a la Corte Internacional. Y pienso que esto debería ocurrir. Desafortunadamente no ha ocurrido todavía. Luego, dejando Ginebra y viéndonos a la capital turca, Abdullah Gull, el presidente turco, declaraba también y dijo, los problemas en un país no pueden permanecer como problemas internos después de que estos causan consecuencias que van más allá de los límites razonables. Y entonces se vuelve un problema para la comunidad internacional. El problema es de toda la humanidad. Desafortunadamente, esto es lo que está ocurriendo en Siria. Cada día muere más gente. Y nosotros no confiamos en la administración siria. Como ustedes saben, muchas fórmulas están siendo discutidas. Si Assad, refiriéndose al presidente sirio, no acepta estas fórmulas ahora, será muy tarde en el futuro. Y aún hoy hay que dar varios pasos que suponen algo que debió haber sido hecho hace seis meses. Y en el futuro cercano, la administración siria debe mantener al corriente su posición y debe buscar la ayuda en estos días. En cuanto al relator para la tortura, dijo hace un año, el Departamento de Defensa de Estados Unidos me invitó a visitar Guantanamo, pero advirtiéndome que solo podría visitar algunas áreas de las cárceles y otras no, y que no podría hablar con los reos que yo quisiera. En esas circunstancias dije que no cumpliría con los términos del mandato. Mientras tanto, en Washington, la secretaria de Estado decía estamos profundamente preocupados con lo que ocurre en Siria, que continúa manteniendo una conducta brutal y un asalto a las víctimas que está generando el régimen de Assad. El régimen se niega a permitir a los trabajadores humanitarios la ayuda en materia de alimentación para los hambrientos, la ayuda para los heridos, y hay marcas toneladas de alimentos y medicina que están esperando y mientras tanto más civiles mueren y el régimen lanza nuevos asaltos. Esto es inaceptable y nosotros estamos totalmente de acuerdo con la mayoría de la comunidad internacional. Este régimen debe parar y prometer, como lo hizo en noviembre, la retirada de las fuerzas, liberar a los prisioneros políticos, permitir unas protestas pacíficas que permita también a los periodistas internacionales hacer su trabajo y los amigos del pueblo de Siria quieren trabajar para incrementar la presión contra el régimen para que cesen los ataques a los civiles, que haya acceso humanitario para todo el mundo, para la ayuda y el compromiso, son incluso bajo el plan de la Liga Árabe. Ha pasado el tiempo y no ha habido un cambio en esto y sigue el derramamiento de sangre y queremos un mejor futuro. Urgimos a las naciones a trabajar juntas para apoyar la democracia y las aspiraciones democráticas del pueblo sirio. Esta vez sí fue la peluquería la secretaria de Estado, ¿no? y su contraparte polaca, el señor Radek Sikorsky, dijo, gracias, gracias a ustedes, Hillary, por estas palabras que hemos intercambiado aquí. Siempre es un placer estar aquí y hace tiempo nos vimos en Varsovia. Gracias por las condolencias por el accidente que hubo en Polonia y queremos rechazar la muerte de los periodistas estadounidenses, Mavik Kovic, y estoy encantado de que los diplomáticos hayan sido capaces, nuestros diplomáticos, los polacos, de ayudar a trasladar sus restos fuera de Siria. Estoy de acuerdo en la agencia de democratización y Polonia y los Estados Unidos harán lo más efectivo para que haya frutos en ese sentido y esto es algo que compartimos los principios democráticos de nuestras naciones y eso va hasta nuestros huesos, es nuestra política y esa es la razón por la que estoy aquí. La secretaria dijo que estaba realmente impresionada por las últimas noticias y las compartió con los allí presentes. Pero siguen los poderosos lobbies y el papel, vean eso, ¿no? Panetta, nada menos que con el servicio, el Comité de los Servicios de las Fuerzas Armadas, el secretario de Defensa, exdirector de la CIA, para tratar una vez más el tema de Siria y estaba con los máximos líderes militares, ¿no? Como acabamos de ver. Bueno, León Panetta dijo, no puedo predecir lo que va a pasar en esta situación tan volátil, pero no debemos descartar ningún curso de acción. La administración se está enfocando en los problemas diplomáticos y está tratando de actuar en ese campo más bien que en el campo militar. No puedo predecir esta situación volátil en Siria y cómo se va a desarrollar, pero los Estados Unidos han dejado claro que estamos de un lado y es del pueblo de Siria. La comunidad internacional no debe subestimar ni el sufrimiento ni la impaciencia de esta gente y debemos dejar claro que no puede haber ambigüedades en esto. Tenemos que ir directo e influenciar los eventos en Siria. Desafortunadamente no lo hemos logrado, no es el caso y no es una excusa tampoco, es la realidad. Tenemos un claro rumbo, tenemos que mantener moviéndonos con resolución, con determinación y una manera deliberada con la comunidad internacional de manera de encontrar el retorno de Siria a las manos del pueblo sirio. Luego vino la etapa de preguntas y respuestas y la gente de la ultraderecha como el senador John McCain, republicano de Arizona. ¿Puede decirnos cuánto más va a continuar el asesinato? ¿Cuánta gente civil tiene que morir? ¿Cuántos vamos a perder para que usted tome medidas militares de una manera que hemos propuesto? ¿Es necesario parar la matanza? ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Diez mil más? ¿Veinte mil más? ¿Cuántos más? De alguna manera Panetta tiene que decir que está haciéndole frente a la situación pero que no se puede tomar en este momento una recomendable una acción unilateral? Está bajo la presión de la extrema derecha que quiere con todos los temas decir que este gobierno no está funcionando. Son los republicanos de la ultraderecha y del aparato tecnológico militar e industrial y del régimen prosionista los que están hablando allí en este ping-pong de preguntas y respuestas. No es que Panetta esté lejos de la posición de ellos pero tampoco puede involucrar como secretario de defensa a las fuerzas armadas del país en una acción que reclaman con fines electoreros los de la extrema derecha republicana mientras que el país ya está involucrado en demasiadas guerras en el exterior muchas pelotas en el aire algunas se le pueden caer el general Martin Dempsey mira aquí está diciendo reclamando una acción militar directamente McCain general Martin Dempsey dijo en este contexto tenemos que pensar muy bien las cosas estamos hablando acerca de Siria pero estamos mirando también no es cuestión de ver las cosas a través de una pajita de tomar soda dice el general no existe temas aislados e individuales en este tema es el contexto de toda la región y en este contexto todos los actores están involucrados dentro de Siria hay diferentes etnias demografías mezclas religiosas como lo había en Libia vean que es el mismo plan y todos comparan el plan de Libia de manera que necesitamos entender que antes de buscar una particular resolución ante estos desafíos no es solamente otra acción militar tenemos que tener en cuenta las peculiaridades de esto y este tema tiene que estar visto en contexto y estamos mirando a través de una pajita de soda de tomar refresco no puede ser así Panetta advierte que Irán será el gran perdedor cuando caiga Al-Assad y mientras tanto en el super escenario preparado para que todos den la gran final y todos los candidatos aparecen en la reunión del super lobby la asociación de organismos pro israelíes y de vocación sionista aparece el republicano Rick Santorum el primer ministro Netanyahu fue muy claro Israel no está en paz lo que está ocurriendo en Irán y el proceso que se está moviendo allí es una gran preocupación obviamente es una preocupación y también para esta administración lo que está haciendo o no haciendo y esto nos lleva a una línea que si la cruzamos podría ser muy tarde por eso creo que necesitamos hacer mucho más y no solamente hablar necesitamos un claro ultimátum para el gobierno de Irán necesitamos decir que al gobierno de Irán ya se le acabó el tiempo deben parar la producción nuclear ahora ustedes deben abrir sus facilidades a los inspectores de los Estados Unidos no habló de la Agencia Internacional de Energía Atómica y de otros países y certificar que sus esfuerzos han parado y desmantelar sus cosas ahora dice lo que quiere oír para un electorado que mueve mucha influencia y este es un candidato tienen que parar y desmantelar sus cosas ahora se lo dice a Irán ante la asociación de los organismos pro israelíes luego viene el republicano Mitt Romney y dice algunos hacían llegar el mensaje preparado la corriente administración la actual se ha distanciado de Israel de una manera visible y es cálida con la causa palestina esto le ha dado mucho ánimo a los palestinos y están convencidos de que pueden hacer mejor en las Naciones Unidas y mejor directamente con Estados Unidos y que pueden llevar a la mesa de negociaciones a Israel como presidente yo trataré a nuestros aliados como amigos como amigos y como aliados todo el mundo quiere el voto representado aquí por estas asociaciones y el dinero para la campaña que mueven decenas y centenas de millones si se cumplen las amenazas de ciertas chequeras en recientos días y semanas hemos hablado mucho con esta administración pero queremos otra cosa y Newt Greenwich otro de la última de la ultraderecha republicana dice en una administración Greenwich ellos tendrán que mantenerse hablando con los iraníes pero tendrá que ser de una manera constructiva les indicaré claramente que una falla en parar su programa nuclear habrá significado un cruce de la línea roja la línea roja no es que en la mañana vamos a bombardearlos la línea roja es que la comunidad de inteligencia nos tiene que decir a nosotros que han fallado una vez más y la línea roja es porque los iraníes ahora dependen de sus fortificaciones dependen de sus laboratorios subterráneos dependen de su compromiso con el armamento nuclear mientras que hablan y hablan como ven todo el mundo quiere conseguir el apoyo de ese gran sector del poderoso lobby pro israelí prometen combatir las ambiciones nucleares de Irán tanto Romney como Santorum y todos los demás pero Obama pide prudencia a sus rivales sobre la disputa nuclear iraní aún hay margen para resolver las disputas en torno al programa nuclear de Irán por vía diplomática y apuntó que las sanciones internacionales ya están haciendo sentir su efecto ante el régimen de Mahmoud Amarinellar a todos nos conviene profundamente ver si esto se puede resolver con Irán pero recordó cada vez que planteamos una acción militar va a haber un precio que pagar a veces es necesario pero no es algo que vamos a cometer sin pensarlo cuando actuamos sin pensarlo la cuestión acaba envuelta en politiqueo cometemos errores y no somos nosotros los que pagamos el precio es la gente de uniforme que mandamos allí la guerra agregó tiene enormes consecuencias en la vida de los soldados en la seguridad nacional y también en la economía esto no es un juego no tiene nada de trivial dijo Obama lo que se dice en la campaña electoral tiro por elevación a estos candidatos de la ultraderecha que no tienen nada que perder y él busca la reelección es decir quienes recomiendan la vía militar no tienen muchas responsabilidades no son el comandante el jefe el principal aspirante republicano Milroni ha acusado Obama de arrastrar los pies a la hora de hacer frente a Irán y dijo abiertamente como presidente estaré dispuesto a implicarme en la diplomacia pero estaré igual dispuesto a poner en juego nuestro poderío militar Israel mientras tanto ha insinuado que se plantea atacar los emplazamientos nucleares iraníes en los próximos meses o tal vez semanas al considerar que se trata de una amenaza demasiado grave en la reunión con Netanyahu Obama aseguró que Estados Unidos siempre le protegerá las espaldas a Israel cita textual en lo que se refiere a seguridad algo que indicó hoy se refería simplemente que la seguridad de Israel es algo que me preocupa mucho no estaba sentando ninguna doctrina militar para ninguna acción militar dijo hoy en su rueda de prensa Obama también descartó la posibilidad de lanzar incursiones aéreas contra el régimen sirio por su cuenta en solitario como ha sugerido el senador McCain al considerar que la situación sobre el terreno en Siria es muy diferente a la de Libia la comunidad internacional había autorizado eso en Libia pero no aquí de manera que como vemos hay un muy interesante ping pong y esto por ahora se juega las declaraciones los candidatos de la extrema derecha republicana quieren ser presidentes si tienen la posibilidad Obama quiere ser reelecto de ahí la guerra de respuestas y el ping pong el gobierno no hace lo suficiente con nuestro aliado Israel el gobierno parece que arrastra los pies cuando habla de Irán o de Siria y Obama dice un momento yo soy el comandante en jefe y lo que ustedes dicen es politiquería porque son candidatos en campaña aquí las cosas se ven y se hacen diferentes en fin muy fluida la situación pero se está jugando en una campaña electoral con asuntos que son de consecuencias imprevisibles a nivel internacional si se dejan llevar por el deseo de recibir no solo los votos sino la gigantesca chequera de estos lobbies como el lobby pro israelí incluso hay un solo individuo que dijo estoy dispuesto multimillonario ¿no? a poner aquí 100 millones de dólares como diciéndole ¿cuál es el candidato que me da más? es la hora de un corte volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y lo que está en pleno desarrollo son las especulaciones sobre el libro que le regaló como vive Netanyahu al presidente Obama en el libro de Esther el libro de Esther está en un lenguaje rudo directo sin metáforas en el estilo macabeo y habla de los tiempos en que el pueblo judío estaba bajo la ejida del pueblo persa del imperio persa hay una vieja relación de siglos y milenios entre ellos en todo caso el libro de Esther que es de autor desconocido da la sensación de reivindicar todos los intereses extrapolándolos a la situación actual es toda una metáfora al libro que le regaló Netanyahu a Obama y sobre eso hay mucho en los corrillos de Washington sobre qué mensaje significaba el poderoso libro de Esther que es duro y reivindicador está escrito de una forma relativamente más moderna y sobre todo ahora que los hermanos del antiguo testamento conmemoran el Purín es una festividad que cae en el en el en la forma de medir el tiempo de acuerdo al antiguo testamento en el sexto mes entre 14 y 16 y corresponde en el calendario nuestro gregoriano a hoy el día 7 de marzo así que Hague Samer vamos a las cotizaciones aterricemos en la realidad cotidiana de los mercados el precio del crudo venezolano el barril de 159 litros se sitúa en 117 dólares con 10 centavos el precio del barril de la OPEP se sitúa en 121 dólares con 98 el del Brent en 122 con 90 vamos con el del OPEP aquí lo acabo de decir el del Brent 122 con 90 el West Texas que es un marcador que nos interesa baja levemente pero sigue en 105 dólares con 85 el precio del oro 1674 redondo la onza Troy el cobre baja levemente 8295 la tonelada precio del café sigue levemente a la baja 187 con 88 el quintal y el euro 1 con 31 frente al dólar estadounidense la situación económica que afecta toda Europa ahora ha llegado también a la clase trabajadora alemana y en este particular se han visto afectados por el efecto multiplicador que tiene muchos de los ciudadanos de esta economía que parece ser la que anda más rampante en Europa porque los que decidieron tomar medidas ahora son los trabajadores del volante y afectaron el transporte y esto es un primer aviso de lo que puede venir con este y otros acontecimientos en pleno desarrollo la realidad es que ni Alemania parece escaparse ahora a la onda sísmica económica y el fantasma que recorre Europa estas son las imágenes que hemos recibido a la noche de allá y que nos hablan de gente que está cansada de que no se le respeten sus estimaciones de lo que debe ser un justo aumento y no se trata solamente de los transportes de superficie sino también de los trenes esto es en Colonia también en Stuttgart y tanto los trenes como los autobuses sacuden a Alemania con la ola de paro del sector público cumplieron hoy el segundo día de paro en busca de un aumento de sueldo creciente desafío al gobierno que caballero Robert Stockhausen dice los empleados no pusieron por delante una oferta diferente a lo que habían hecho antes y los empleadores no han cambiado la oferta y en la mesa de negociaciones tampoco han querido escuchar lo que les habíamos dicho de que queríamos una huelga así que los colegas de transporte de Colonia y todos otros se han sumado a este paro luego el tema aquí es que la unión de sindicatos Bernd Reichsinger del regional del grupo Verdi también movilizó a su gente dijo esperamos una manifestación de unos 5.000 a 7.000 personas en Stuttgart tal vez unos 10.000 empleados del estado en Baden-Bürttemberg también muchos de los lugares donde se tiene a los niños las mercerías han cerrado el transporte público la basura ha sido recolectada en muchas áreas e incluso las bibliotecas las piscinas todos los mayores elementos están siendo solidarios y están paralizando su trabajo en realidad el aumento del sueldo que piden es del 6,5% y supondría unos 200 euros más por mes para alrededor de 2 millones de empleados públicos un sector que tiene sus salarios congelados desde que la tasa de desempleo llegara a su punto máximo en el 2005 los paros hoy afectaron a los estados federados de Alemania incluyendo Baden-Bürttemberg y Hamburgo donde los trabajadores del sector público también se hicieron sentir la bolsa de Frankfurt y los elementos generales se vieron afectados hoy Andreas Lippkopf uno de los analistas del banco MWF dijo si legalmente hay un default si la cuota de los bonos swap de Grecia no es suficientemente alta y pienso que las presiones es altamente suficiente para que la cuota sea alcanzada pero no veo todavía repercusiones en los mercados internacionales por un default de Grecia aunque realmente estamos anticipándolo o se ve que lo anticipan los mercados las agencias de rating ya han reaccionado bajándole la categoría a los bonos y afectando los mercados los CDS los Credit Default Swaps en este momento son muy muy caros para algunos participantes en los mercados y eso se refleja la crisis de la deuda griega se ha dejado sentir en la evolución de la prima de riesgo española diferente rentabilidad con el bono alemán a 10 años que ha llegado a subir 345 puntos básicos tras iniciarse en 336 la semana pasada España superó a Italia en el riesgo percibido de las emisiones públicas y aquí vemos en Luxemburgo el tema de Grecia subyacente Germán Juan Rompuy con Claude Juncker se saludan y hacen frente a lo que viene en lo que tiene que ver con la negociación con Grecia ¿está usted confiado? le dijeron a Juncker cuando salía sí estoy muy confiado sí ¿qué otra cosa iba a decir? Juncker convoca al Eurogrupo sobre Grecia sin esperar el acuerdo con la banca el presidente del Eurogrupo Jean-Claude Juncker convocó a la conferencia telefónica en la que se va a decidir telefónica este viernes sobre el rescate griego sin esperar que concluyan las próximas horas el plazo para zanjar la condonación de la deuda griega por parte de sus acreedores privados pero esto lo dijo su portavoz no lo dijo él aquí le insistían ¿se siente optimista? sí, sí pero eso fue todo los dos temas pendientes antes de dar el visto bueno definitivo al segundo plan de rescate financiero a Grecia es de 130 mil millones de euros son el cumplimiento de las condiciones aún pendientes que le impusieron sus socios y el análisis del acuerdo para condonar 53 y medio por ciento de la deuda de Elena en manos privadas que debe concluirse antes de mañana a las 20 GMT en Bruselas la vocera de la comisión Pia Achrenkielder Hansen dijo estamos decididos a tomar medidas las medidas tomadas por Hungría nos dan respuesta a las preguntas levantadas en nuestra primera fase y creemos que hay que enviar una nota que motive a Hungría en este tópico la Unión Europea está muy preocupada porque tiene que manejar el Banco Central y los dineros de la comunidad necesitamos clarificación en la en la traducción de los compromisos de Hungría y ciertamente ya estamos viendo que tan independientes están actuando de acuerdo al marco legal necesitamos subrayar que estamos preocupados y que deben entrar en el ámbito del marco legal la Comisión Europea dijo este miércoles y le dio un mes de plazo al gobierno húngaro para modificar dos proyectos de ley muy controvertidos y la están amenazando que si no lo hace la llevarán ante la Corte de Justicia de Luxemburgo las condiciones no fueron cumplidas necesitamos que nos aclaren estos asuntos antes de iniciar cualquier discusión advertió Pia a Hrenkilden como acabamos de oír y en el tema de la situación económica hay muchas apuestas muy altas y no todos como José Manuel Barroso como Janes Potocnik como Johannes Han como Androla Bacillou como el vicepresidente Almunia Joaquín Almunia lograban hoy en los corrillos lograr algo concreto y nadie quería declarar como dieron mientras tanto el señor presidente de la República Francesa dice que hay demasiados extranjeros en Francia pienso que hay que lanzar unas medidas de integración bajo circunstancias favorables necesitamos dividir por dos el número de gente a la que le damos la bienvenida en Francia es decir tenemos que ir de 180 mil a en el mejor de los casos 100 mil tiene que haber una regularización individual del proceso por el cual aceptamos gente en el terreno humanitario Marie Le Pen candidata de la ultraderecha del frente nacional dijo no pienso que los franceses crean en las promesas de Sarkozy ha estado en el poder por cinco años ahora y los cambios de implementar políticas le ha tenido todas las oportunidades y no lo ha hecho que esperamos para mañana no podemos esperar algo diferente hay pánico a bordo pienso que no hay chance de que sea electo y sigue prometiendo más y más y más para mantenerse como candidato está fuerte la campaña Sarkozy asegura que de resultar electo endurecerá la política migratoria pero no todos están de acuerdo con esto Animoq 59 años viejo presidente dice pienso que Sarkozy está muy ansioso creo que se siente incapaz de trepar otra vez a la cima y su mentalidad de cazador le está llevando a tratar de cazar alguna presa Guy Poulikin 58 años dice se ha rehusado a admitir lo obvio estamos tratando con votos de la extrema derecha estamos viendo votos que nunca habíamos pensado que iban a tener peso político ahora la orientación viene de lugares donde no esperábamos la extrema derecha y esto puede hacer que la izquierda no vea las cosas también durante la locución en el programa las palabras y los actos de la cadena 2 se habló de que la medida que se planteará que los extranjeros mayores de 16 años que quieran ingresar al país deberán presentar un examen obligatorio de francés y de los valores de la república francesa no está mal recuerdo el manual de venezolanidad para extranjeros de la época de Pérez Jiménez yo me lo tuve que estudiar París Joel Morgui titular de la comunidad judía en Francia dice no queremos un debate sobre temas tan cotidianos como de qué manera se proceden los mataderos de carne sobre todo en un momento de campaña electoral es decir están procediendo obligatoriamente acortar las piezas de carne estilo kasher como es lo autorizado para los judíos o al estilo de los musulmanes polémica sobre los mataderos y la religión envenena ahora la campaña electoral francesa dice el jefe de gobierno François Fillon declaró que a título personal las religiones deberían reflexionar sobre el mantenimiento de tradiciones que no tienen mucho que ver con el estado actual de la ciencia de la tecnología y de los problemas de salud es decir quieren que se respete la sanidad y no los procedimientos religiosos para los mataderos esta declaración provocó la reacción inmediata de las distintas religiones que se enmarcan en una polémica que viene creciendo en la campaña presidencial desde febrero Marine Le Pen a quien acabamos de ver afirmó que toda la carne vendida en la región parisina es halal es decir animales sacrificados en los mataderos según el rito musulmán con la declaración los alimentos kasher de los judíos pasaron a formar parte del debate y fue el primer ministro Filón el que habló la semana pasada el ministro del interior Claude Guedon allegado del presidente y candidato a la reelección Sarkozy reiteró su oposición al derecho de voto para los extranjeros en las elecciones locales y ahora hasta el tema de cómo se favena la carne de acuerdo a ciertas religiones si todos están sin saber comiendo carne kosher o carne halal se ha vuelto un tema de campaña increíble y este carnicero decía esto es un pretexto no veo que la gente se preocupe si come halal el mercado de halal hace una cantidad de dinero para la economía y esto significa 15 millones en Francia y Josef dice la carne halal es más barata que el corte europeo y los faenadores y los propietarios han contratado a musulmanes para matar los animales y cortarles la garganta al estilo halal y ¿por qué la gente elige la carne halal? porque esto produce un montón de dinero para Francia el ministro François Fillon dijo pienso que las religiones deberían revisar si mantienen o no sus tradiciones esto no tiene mucho que ver con el estado de la ciencia y la tecnología son problemas de salud es una sociedad de un país moderno hay tradiciones ancestrales que no corresponden ya a nada y en el pasado esto se hacía por higiene pero hoy en día tienen que pensar de nuevo el tema es la salud pública bueno esto se volvió un tema más que interesante y como el presidente quiere la reelección esto ya quieranlo o no entró como tema de campaña y Charcos dice realmente quiero que todo el mundo se calme todo el mundo está cansado de estas controversias que no interesan cuando la gente elige o no una simple palabra escuchen el señor Fillon lo hizo muy bien es un perfecto republicano todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa y quiero cerrar este debate y pararlo una vez más ya bueno Islandia regia rica esto generalmente nos llegan muchas imágenes y ha sido un verdadero ejemplo de cómo manejaron la crisis ahí primer ministro Gerhardis en defensa de un plan donde se actuó primer ministro islandés ante el juez ninguno pensaba que había algo de mal con los bancos dijo el primer ministro islandés Gerhardi se ha negado a cualquier tipo de responsabilidad en el colapso bancario que sufrió Islandia en el 2008 durante su comparecencia en el juicio que ha comenzado en Reykjavik Gerhardi 61 años que fue jefe de gobierno de 2006 a 2009 está acusado de actuar con negligencia violando la ley sobre responsabilidad de los ministros y desoí las advertencias que recibió acerca de una inminente caída de los bancos delito por el cual puede ser condenado una pena de dos años de cárcel rechazo todos los puntos de la acusación dijo y considero que no tienen fundamento además ha provocado la ocasión para quejarse de que hasta ahora no le habían permitido responder a las preguntas relacionadas directamente con la acusación aunque ya había declarado hace meses en dos vistas previas en su opinión tampoco había ningún signo claro de que fuera a producirse un crack bancario inminente en los bancos islandeses lo que obligó al estado a nacionalizar los tres principales institutos crediticios y colocó al país que tuvo que recibir ayuda del fondo monetario internacional al borde de la bancarrota harde está imputado en total de cuatro delitos después que los tribunales decidieron descartar dos de los seis de la acusación inicial incluyendo negligencia grave pero el hecho es que islandia manejó islandia manejó a su manera la crisis y la manejó con mucho menos daño social que otros países de europa según muchos comentaristas el viejo titular del antiguo titular del banco central david odson dijo cuando todo el mundo se cae y no hay manera de sacar adelante bueno la foto que vemos nosotros de la situación difiere de otras originalmente y profundamente involucrados en este sentido comenzamos a tomar medidas para que pudiéramos sacar adelante la situación afganistán soldados británicos vuelven a hacer noticia cameron dice que la muerte de seis soldados en helman la muy rebelde provincia recuerda el alto precio que hay que pagar y este comandante del ejército nacional afgano mayor rahim almas dice anoche patrullando con un convoy de la isaf la fuerza internacional un estallido de una mina al costado del camino y algunos tanques extranjeros fueron afectados y muchos soldados fueron muertos y otros heridos el talibán parece haber bloqueado la carretera al ashkar gha y han tomado vehículos civiles con ellos hemos sido testigos también de que algunos estaban actuando con el talibán el primer ministro británico ha destacado la importancia de la labor que cumplen las tropas para la seguridad nacional del reino unido y ha recordado que paulatinamente el ejército y la policía afgano irán haciéndose cargo de la tarea de mantener la seguridad todos deseamos que se produzca esa transición ha dicho los militares fallecidos cinco miembros del tercer batallón del regimiento de george shay y uno del primer batallón del regimiento del duque de lancaster participaban en una patrulla cuando se produjo la explosión al paso del vehículo brindado además en el que viajaban según confirmó el ministro de defensa británico mohammed ismail hotag responsable de la policía afgana en helman dijo que fue una bomba de gran poder y todos en el reino unido están preocupados por el que crece el número de bajas en battlesphere en warminster este alto oficial el general sir david richards el jefe del staff de defensa británico dijo era una patrulla de rutina los soldados se encontraron con una bomba al costado del camino tienen el equipo necesario para hacer frente a estas situaciones pero esto es parte del péndulo unos enemigos ven que las cosas van bien y contraatacan luego otros consideran que están perdiendo terreno e intensifican sus ataques contra los que estamos logrando cumplir con las metas vemos en esto una lesión de la cual deberíamos aprender en tanto en la provincia de helman la situación no es la mejor y en londes el secretario de defensa philip haman dijo esperamos completar la misión con éxito y asegurar que el pueblo afgano tenga una transición segura y un futuro mejor y esperamos que el reino unido salga bien de esta prueba anteterrorismo internacional el comando sur dice que vigila esto es interesantísimo una información de última hora que lo ilustramos con esto el comando sur dice que vigila y lo hace a través de este caballero uno de los jefes de esta área y dice el comando sur de estados unidos se mantiene vigilante ante turbulencias geopolíticas que se pudieran originar en cuba cuando no venezuela cuando no bolivia cuando no y haití aseveró este martes el general douglas fraser en una audiencia en el congreso venezuela enfrenta incertidumbres sobre la salud del presidente chávez persistente inestabilidad económica crecientes niveles de violencia que generan mayores exigencias para el gobierno señaló fraser muchos quisieran tener nuestra estabilidad general fraser pero en fin hay cosas más interesantes y aquí tenemos una en pleno desarrollo este es el momento de la llegada del avión presidencial de la hermana república de colombia al aeropuerto jose martí presidente santo llega a cuba a reunirse incluso con el presidente chávez parte importante de la agenda y por supuesto con el presidente raúl castro y le acompañaba una delegación importante y la canciller olguín desembarcando aquí recibido por el canciller bruno rodríguez parilla y ciertamente aquí se hizo una decisión importante respecto a la cumbre con el presidente raúl castro con el gobierno cubano sobre el tema de cuba en la cumbre que tenemos en colombia el mes entrante y a fortalecer nuestras relaciones que son muy buenas pero que toda relación es susceptible de mejoría también voy a ver al presidente chávez vamos a a revisar la agenda bilateral teníamos una reunión prevista para el primero de este mes primero de marzo no se pudo llevar a cabo por razones obvias pero estábamos muy interesados en realizarla entre otras cosas para darle luz verde a la entrada en vigencia al acuerdo comercial que firmaron los dos países de manera que va a ser una visita corta pero muy sentida y estoy muy entusiasmado de estar aquí y de poder tener esos diálogos muchas gracias bueno aquí se firmaron con el presidente Hugo Chávez seis nuevos acuerdos de cooperación en materia comercial a fin de seguir fortaleciendo la integración el encuentro efectuado en el prestigioso centro de investigaciones médico quirúrgicas CIMEC de la capital de la Habana y donde se está recuperando el presidente venezolano de la intervención Santos también destacó la mejoría de la condición física del presidente venezolano se sintió feliz de verlo tan fuerte y saludable apenas a pocos días de la operación tan compleja lo recibió de hecho en uno de los puertos de acceso del estupendo CIMEC que ciertamente está tan bien diseñado que no parece un hospital mira mis hijas María María Ángela me gusta ver me gusta ver bien recuperando ¿tienen de buena forma? no es que hay un frente frío aquí tú sabes los cubanos cuando la temperatura llega a 15 grados es una frialdad temblando poniéndose chaqueta y tal entra un frente frío un frente frío y entonces sabroso la brisa el clima está delicioso sabroso ¿cómo está tu esposa tus hijos? todo muy bien todo muy bien para nada sin refresco haciendo votos para que te recuperes pronto amén ¿qué tal? bien ¿qué te dieron de almulsar? con griezo un arroz ¿no? un arrocito con arroz frijolito frijolito que gusto y gracias por visitarme la trae bien soy canciller nicolás maduro su contraparte cubana holguín y lugar de reunión de su sala en este sentido santos ratificó este miércoles que cuba no será invitada a la cumbre de las américas según fuentes más o menos confiables la cumbre que se desarrollará en cantajena y esto será por falta de consenso sobre su participación en declaraciones ofrecidas desde el aeropuerto José Martí de la Habana el presidente suramericano indicó que pese a que se aprecia el deseo del gobierno de Cuba de ser parte de la cumbre de las américas no se le puede extender una invitación por falta de consenso esta fue la reunión tripartita donde el presidente Raúl Castro se hizo presente en el CIMEC y la reunión Santos Chávez de más de una hora fue muy cordial Santos muy interesado en la salud de Chávez muy feliz de verlo tan fuerte pasaron revista a diversos temas de cooperación acordaron seis convenios como dijimos en el acuerdo comercial y reconocieron que el comercio se está reanimando con fuerza el año pasado alcanzó dos mil millones de dólares y este año apunta a superar ampliamente los tres mil millones despedido de la canciller colombiana acordaron seguir avanzando en el plan de complementación de las economías en la que ya las cosas están como queda dicho también conversaron sobre la próxima cumbre de Cartagena en abril temas regionales de interés despedida aquí en el CIMEC a la puerta les acompañó el presidente de la república bolivariana de Venezuela de manera que amplia agenda con suficiente muestras de que todo se está desarrollando de acuerdo a lo previsto en cuanto a la recuperación y la convalescencia del primer mandatario de la república bolivariana de Venezuela en cuanto a nuestro embajador sin fronteras el Bravo Eco 11 se encuentra en latitud 21 grados 05 norte esto es 20 así que 21 grados estaría apenas por esta todavía no ha llegado al trópico de cáncer y la longitud es 6805 oeste 60 es este así que está en esta posición 68 prácticamente aquí y en cuanto a latitud y longitud estaría en esta posición y estaría de hecho está con rumbo 015 es decir del norte franco 15 grados es decir se está poniendo paralelo a la costa de Estados Unidos y a una velocidad de 5 nudos para llegar hacia el puerto de Halifax en Canadá el personal de Cadetes continúa con su instrucción académica como corresponde se impartió rol de abandono del buque todas las emergencias se entrenan allí las de incendio las de abandono del buque y se les dio cumplimiento a la rutina del navegador siempre tienen que aprovechar esta oportunidad para hacer los ejercicios de navegación que son fundamentales para todo marino y el comando naval de operaciones de la armada bolivariana al que mucho agradecemos mantenernos informados nos ha hecho llegar oficialmente estos datos volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas a nombre del equipo DOSIE donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director DOSIE